Los restos del general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza de élite Quds de los Guardianes de la Revolución, llegaron a la ciudad de Abbas, al sur de Irán, desde Irak. Tras su arribo se inició una procesión fúnebre masiva en la ciudad principal de la batalla de ocho años de Irán en contra de las fuerzas del ex dictador iraquí Saddam Hussein, que dio forma al futuro de Soleimani como un táctico militar. Desde Abbas, el cortejo se dirigirá a la ciudad sagrada de Mashhad, en el noreste de Irán. El lunes viajará a Teherán para finalmente ser llevado a su ciudad natal, Kerman, en el sureste, para el entierro el martes. En total, diez personas, cinco iraquís y cinco iraníes, fueron asesinadas la madrugada del 3 de enero cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, cuando el vuelo del general Soleimani llegó desde Siria. La muerte de Soleimani fue calificada por los iraníes como un acto de terrorismo internacional que provocó un aumento de las tensiones regionales. Irán ha prometido represalias, aumentando los temores de una guerra, pero no está claro cómo o cuándo podría responder. Muchos iraquíes condenaron el asesinato de Estados Unidos y elogiaron al general Soleimani por su papel en la derrota de los terroristas del Estado Islámico, que se apoderaron de grandes extensiones del norte y centro de Irak en 2014. El general Soleimani, de 62 años de edad, fue el comandante militar preeminente de Terán y como jefe de la fuerza Quds, en el extranjero del Cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica, el arquitecto de la campaña antiterrorista de Irán y la lucha contra la hegemonía estadounidense e israelí en el Medio Este.